Buenos días paisanos, estamos en la comunidad de Los Ángeles, Coicoyán. Hoy vamos a grabar y compartir este video para todos ustedes paisanos que están en Estados Unidos. Hoy festejando el quinto viernes de cuaresma aquí en Los Ángeles, municipio de Coicoyán de Las Flores. Saludos para todos ustedes paisanos. Vamos a grabar y compartir este video del quinto viernes de cuaresma en honor a Cristo aquí en Los Ángeles, Coicoyán. Saludos paisanos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es el lugar de descanso, los mayordomos nos ofrecen un agua, un refresquito, algo para refrescarnos. Saludos a los mayordomos, saludos a todos los amigos de aquí de Los Ángeles, Coico ya. Saludos a los mayordomos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!